Y nos encontramos por fin en la Elvira M. Colón en Santa Isabel y llegó la Navidad Estamos aquí con los chicos buscando a Carlos Muñoz ¿Dónde está Carlos Muñoz? Hola, mi nombre es Carlos Muñoz, soy el presidente staff de OE Y vengo de la escuela Elvira M. Colón de Santa Isabel Y estoy aquí en mi aventura de barranquismo como pedazo de esto Tu máxima competencia Carlos, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Mi nombre es Héctor Cerdá, yo voy a ser tu intruscor de barranquismo ¿Listo para la misión? Listo, pues vámonos Gracias Operación Éxito, ya esto es Cerdá de ECOZUR Porque al Señor es Inno ¡Ahora me empie Gracias por ver el video.